Luego de la aprobación de la Ley de Seguridad del Interior por el Senado de la República, la iniciativa privada no admite la llegada del Ejército Mexicano a patrullar las calles. E incluso se hace alusión a uno de los precandidatos presidenciales, quien admite el perdón a delincuentes para llegar a un pacto de tranquilidad social. Ahora, lo que propone López Obrador, la verdad es que no sabe historia el señor, aparte que no sabe otras cosas, no sabe historia. En El Salvador no mengó la violencia, lo que él dijo es una falsedad absoluta. En Colombia era otro tipo de situaciones y tampoco mengó mucho la inseguridad. Es muy difícil pactar. Con la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Interior, el Ejército tendría facultad de intervenir en actos del Fuero Común para frenar la ola delictiva. Hoy en día, cuando la policía intenta realizar operativos de disuasión de actos vinculados con la delincuencia organizada, exhorta al Ejército a realizar acciones de vigilancia. Se les denominaba bases de operación mixta. Con imágenes de Betty Torres Paninformativo, Jesús Peralta Medina. Gracias. 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 Gracias.